¡Suscríbete! Es muy cabronazo, muy buena y cariñosa. No sé a quién sale esta niña. Tenemos que ser mujeres valientes. Yo la quiero. Me molaría que un día nos remontáramos los tres en plan guay. No sabía que te gustaba lo de los trios. ¿Qué es poliamor? ¿Qué está de moda entre los hipsters? ¿Poliamor? Polimierdas. Hasta todo no es paella. ¿Qué pasa? Mamá, lo que no puede ser es que alguien le ponga chorizo a la paella. ¿Cómo te gustamos los dos? Que lo hagamos por separado. Por turnos. Si es que no. Y en este momento hace su entrada. Donatello. Esto es Top of the Tops. Tú con tal de rajar. Podríamos repetir otro día, ¿no? Cuando te acabes el sándwich. Yo no quiero ni novios ni nada. Solo quiero que seamos amigos. Ande Catedral. Cathedral. Lo que he dicho yo. Catedral. Tú o no tienes ni un FP de electrónica o te estás riendo de nosotros. ¿Qué te pasa, nena? Vigila esa carne. Y luego pon la verdura poco a poco. ¡Viva la paella! Uy, ¿la pizza qué? Eso sí que es internacional. Pero la pizza también es de aquí. Qué pesadilla de hombre, por Dios. Y luego pon la en el chat con el chat tä la panel deines. Rápido sin verdadero. Elée la leche está en el chat. Alc yep, crezca. Y luego veo laieribe. Un abrazo aquí pero bueno.